Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Jennifer Alfaro, ella es una tremenda mujer, pero la voy a saludar al tiro. ¿Cómo estás Jennifer? Hola Rocío, muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, les voy a contar que Jennifer es gerente de RID, ¿cuál sería la traducción acá? Es en español investigación y desarrollo. Y claro, porque estoy leyendo su perfil de LinkedIn, que es investigación y desarrollo de Dharma en Botanical Solutions, soluciones botánicas, premio 100 mujeres líderes del 2020, mentora de Inspiring Girls, vicepresidenta de la AsoChin, Asociación Chilena de Inmunología. Tantos temas que vamos a conversar el día de hoy, conocerte un poco más Jennifer, ¿qué es lo que te mueve a estar en todas estas partes? Bueno, yo creo que parte de mi principal motivación, desde pequeña que me ha gustado la ciencia, así que todos los títulos científicos se explican por ese lado, pero además tengo una fuerte vocación de ayuda hacia las mujeres, me motiva mucho estar potenciando mujeres, que las mujeres podamos tener acceso a oportunidades más equitativas en donde sea, en el ámbito que nos manejemos. Entonces, otra parte de todo lo que hago también tiene mucho que ver con eso, con mi vocación de ayudar a otras mujeres. Vamos a contarles qué es lo que estás haciendo tú actualmente y después vamos a hablar un poquito del camino que te llevó a esto para que otras chicas también se sientan inspiradas tal como tú lo estás haciendo en tu otro alter ego. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas el día de hoy específicamente? Bueno, actualmente soy gerenta de investigación y desarrollo en una empresa biotecnológica que se llama Botanical Solutions y estoy encargada del área FARC. Lo que hacemos en Botanical es que trabajamos en dos áreas, una es el área del agro donde tenemos un biofungicida para la botritis, que es un hongo que afecta a los cultivos de alto valor. De hecho, es uno de los primeros biofungicidas que se han registrado en Chile y además tenemos un negocio en el área FARC donde trabajamos con el Quillay, que no te había mencionado que ese es el árbol con el que trabajamos, y hacemos un producto que es un potenciador de vacunas, un ayudante de vacunas. Y el valor agregado de la empresa o la motivación detrás de Botanical es que sacamos el bosque de la ecuación y lo que hacemos es trabajar con el Quillay de una manera sustentable, creciéndolo en el laboratorio, en biofungicida. Básicamente es eso. ¡Guau! O sea, ¿tienen un bosque en un laboratorio? Exactamente. Y con eso toman una parte de este Quillay para poder hacer estos fungicidas, pero lo tuyo va más con el coadyuvante de las vacunas, y son unas vacunas bien especiales que no se producen aquí en Chile, ¿no? Exactamente. De hecho, el producto con el que nosotros trabajamos se llama QS21, y es una molécula que está escrita hace más de 30 años, que tiene mucha investigación alrededor, y que normalmente se produce de la corteza de los árboles del Quillay. Y esa molécula la lanzó a la fama la farmacéutica GSK, al incorporarlo en tres de sus vacunas. Una vacuna para la malaria, una vacuna para el herpes zóster, y en su nueva vacuna para el virus incisial. La molécula es parte de una formulación que va dentro de la vacuna. ¡Guau! Del virus incisial, ese está todavía en prueba, ¿no? Porque no existe todavía uno, por lo menos aquí en Chile, que se esté utilizando la vacuna contra el virus incisial. Está aprobada, fue aprobada hace poquito, para ser usada en adultos. Y de hecho, Pfizer también sacó ahora una vacuna para ser usada en menores. Pero sí, ya está aprobada, así que pronto yo creo que va a empezar a salir al mercado. Y bueno, porque este invierno fue bastante duro en ese sentido, porque no teníamos una vacuna, justamente los chiquititos vimos casos bien terribles que lamentablemente fallecieron a causa de esta enfermedad. Y también afecta a bastante adultos mayores, así que es muy bueno que en Chile ya tengamos, ojalá para el próximo invierno, una vacuna que nos permita hacer una gran campaña justamente para eso. Y tú eres parte del proceso finalmente, porque dentro de este coadyuvante que es tan importante, se pueden generar estas vacunas y con eso la inmunidad que necesitamos. Ahora, esto se está realizando aquí en Chile. Estamos generando biotecnología, estamos generando estos coadyuvantes. ¡Qué gran noticia se tiene al respecto! Y dentro de eso, ¿cuántas mujeres ves alrededor tuyo en este mundo? Mira, la verdad me gustaría ver muchas más. No somos tantas, sobre todo en los puestos más, como de cargos más gerenciales. Yo vengo de otra empresa que se llama Merken Biotech. Hace tiempo que estoy trabajando en varias empresas de biotecnología, entonces tengo como una carrera ya en eso. Y en esa empresa, la mayoría de los que trabajaban ahí eran mujeres. De hecho, creo que era como el 60%. Y en Botanical también hay una gran dotación de mujeres, pero son pocas las que están en los cargos más altos, en términos de subgerencias o gerencias o jefaturas. Siempre han sido menos. Y yo creo que eso es algo que está empezando a cambiar y es algo que yo por lo menos quiero promover que se cambie. Porque tenemos mucho talento que aportar. Sin duda, o sea, en temas de botánica, de biología, ahora de ciencia, si está habiendo el aporte femenino, la importancia que tiene. Y sin embargo, todavía hay pocas niñas que en primera instancia señalan que les gustaría dedicarse a esto. Y hay una agenda que se llama STEM, que ciencia, bueno, ahí tú te la sabes mejor que yo, ¿no? ¿La puedes traducir? Y el STEM viene de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son todas las áreas que se asocian a estas carreras más como duras, que normalmente se trata de mencionar así. Que son áreas que normalmente las mujeres no están considerando, igual estamos ahora haciendo varias campañas para que eso cambie, tratando de mostrar referentes de que existen mujeres estudiando ciencia, mujeres estudiando ingeniería, para poder fomentar que estas niñas puedan soñar con esas carreras. Yo tengo como un dicho que siempre ando mencionando, que es que uno no sueña lo que no conoce. Entonces, básicamente la consigna por ahora se trata de visibilizar que existen mujeres en estas carreras para que efectivamente aumente la cantidad de niñas que quieran entrar a estudiar estas carreras. Y a eso también tenemos que trabajar en la segunda parte, que es la permanencia en esa carrera. Porque también hay varios estudios que describen que existen una especie de túnel donde entran varias, pero las que llegan hasta el final de la carrera son menos. Y ahí hay varios factores que afectan, por ejemplo, la maternidad. Es un gran factor que afecta para que las mujeres vayan abandonando las carreras en el transcurso. Bueno, aquí tienes una. Porque yo soy ingeniero agrónomo, como varios de mis auditores conocen, y tengo un doctorado en mejoramiento genético, pero en realidad me dedico ahora a las comunicaciones. Ya, pero tú no abandonaste tu carrera, tú le diste un giro a tu carrera. Es verdad, es verdad. Así que por eso el día de hoy estamos conversando de estos temas tan relevantes que son la biología, la tecnología, la ciencia también, y mostrando el caso tuyo, Jennifer, que te dedicas a esto, que has podido hacer aportes tan importantes a la sociedad como es el tema de este coadyuvante en particular, la otra empresa que te dedicabas tú. Porque cuéntanos un poco de qué se trata Merken Biotech. Mira, Merken Biotech es una empresa muy interesante, de hecho es una de las primeras empresas de biotecnología que yo creo que partieron en Chile. Y lo que se dedica tiene dos patitas. Una que es para prestación de servicios, que justamente trabaja con startups o universidades, es alguien que quiera realizar un experimento pero que no tenga las capacidades, ya sea de equipamiento o de expertise o de conocimientos, para hacer su experimento. Entonces Merken lo que hace es ayudar a desarrollar ciencia a otras personas que tengan sus proyectos. Esa es una patita de lo que se hace en Merken. Y por otro lado también tiene proyectos internos, que los desarrollan, que son proyectos propios. De hecho ahora se está desarrollando un proyecto que tiene que ver con nano anticuerpos, que es muy interesante y ojalá pronto vea la luz. Esa es una tecnología muy interesante que tiene mucho potencial. No sé si has escuchado hablar de los nano anticuerpos. Algo se mencionó en el COVID, ¿no? Sí, estuvo en el COVID de boga, porque también hay otras personas en Chile que también trabajan con nano anticuerpos. La gracia de estos es que, bueno, el sistema inmune produce anticuerpos, que lo que te permite es reconocer algo específico. Y esta es una versión miniatura de esos anticuerpos, que lo producen las llamas y las alpacas, pero que también se pueden producir de manera recombinante. O sea, lo puedo yo meter en una levadura o en una bacteria o en un fajo para que se produzcan estos anticuerpos. Y uno puede hacer librerías, que son muchos de estos anticuerpos, que no sabemos lo que reconocen, y después ir a cazar dentro de esta librería algo que nos interese, que nos sirva para hacer un test diagnóstico o curar alguna enfermedad. Y la gracia de estos anticuerpos es que son mucho más estables y mucho más pequeños y se pueden manejar a temperatura ambiente. Entonces son más fáciles de usar. ¿Y por qué llamas y alpacas? ¿Qué tienen de especial ellas que generan estos nano anticuerpos? La evolución, la evolución las hizo poder generar este tipo de anticuerpos que son distintos de los otros, que normalmente uno tiene un anticuerpo que tiene dos cadenas, una que se llama cadena pesada y cadena liviana, y estos solamente tienen la cadena liviana, y por lo tanto los hace ser más pequeñitos y más estables. Así los hicieron. Tengo entendido que también los tiburones también tienen un tipo de anticuerpo que también es como especial, que también podría usarse como un nano boi, pero la gente usó las alpacas y ya todo el mundo conoce los nano bois por eso mismo. Buenísimo. Y bueno, eso es una de las cosas que se está haciendo aquí en Chile, otras cosas que se están haciendo aquí en Chile, no solamente para las mujeres, de empezar a soñar, las niñas, entrar en esto, sino también para todos los que estamos aquí que de repente decimos, ay, todo se viene de afuera. Es difícil hacer ciencia aquí en Chile. Qué interesante es esto que tú señalas. O sea, es difícil soñar si uno no ve una cosa diferente. Y qué bueno saber que aquí en Chile se están haciendo este tipo de cosas. Creo que es muy relevante ponerlo sobre la palestra y te agradezco que lo haya traído el día de hoy. Respecto a Mentora Inspiring Girls, ¿qué es específicamente? Sí, esa es otra de las iniciativas en las que yo participo. Inspiring Girls es una fundación internacional que también tiene ahora una sede en Chile que se dedica a mostrar opciones laborales para las niñas. Y no está absolutamente limitado a la ciencia, sino que es mostrar todo el espectro de opciones laborales. Y además trabaja con potenciar habilidades blandas de las niñas, como por ejemplo el trabajo con las emociones, empoderar a las niñas, el liderazgo, ese tipo de cosas. Se hacen talleres, se van a los colegios, se muestra como las distintas referentes en todo el espectro de la gama laboral. Vemos gente que trabaja en la minería, gente que son ingenieras comerciales, de toda la gama laboral, tú vas a los colegios y les cuentas tu historia para que ellos conozcan cómo es el trabajo y qué significa ejercer ese trabajo y que además lo escuchen de una referente mujer. Por lo tanto, es como un doble win-win. ¿Y eso se hace a lo largo de todo Chile? ¿Está específicamente en Santiago? ¿Cómo funciona? Mira, eso está en Santiago, la sede, pero Inspiring Girls está muy interesada también en hacer cosas en regiones. Por lo tanto, se hacen lo que se llaman los Inspirando Ando, que es que tú vas a distintas partes de Chile a hacer esta misma labor. Por ejemplo, se ha ido a Chiloé, a Puerto Montt, a Castro y otros lugares donde se va específicamente a los colegios de ese sector para descentralizar un poco que todo ocurra en Santiago y además hay algunas versiones que son online, que por lo tanto también te permiten tener acceso como más transversal en todo el país. Jennifer, y para aquellos que están escuchando nuestra conversación, ¿cómo podrían contactarse si fueran parte de algún colegio o algo que les interesara tener contacto con ustedes? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Tú sabes? Sí, mira, Inspiring Girls tiene presencia en, yo diría que principalmente en Instagram, pero también tienen página web y también tienen presencia en LinkedIn. Así que cualquiera de esos canales también pueden seguir mi link, me contactan a mí, yo las contacto con el equipo que está liderando la iniciativa porque claro, sí, es muy importante que podamos tener acceso a estas cosas. Así es, bueno, te quiero agradecer, Jennifer Alfaro, por conversar con nosotros el día de hoy de estos tremendos temas, de mostrarnos que se están haciendo cosas tan interesantes en Chile a nivel de tecnología, que cosas nuestras porque el Quillaja Zaponaria, el Quillay conocido acá, es nuestro y es muy importante saber que también lo que yo siempre le leo es que el capital humano es lo más importante y que puedes soñar en grande como lo hiciste tú y estás en el lugar donde estás y que también te dedicas a inspirar a otros que puedan seguir ese camino. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones, Jennifer. Sí, solo me gustaría mencionarte una última iniciativa que creo que va en pos y alineado con lo que me acabas de mencionar que se llama Women Born Up y esta iniciativa lo que hace es tratar de posicionar mujeres en los directorios de empresas de bases científico-tecnológicas o de empresas innovadoras y ese es un nicho que también yo te comentaba cuando estábamos conversando de que hay hartas mujeres que entran de repente a carreras científicas sobre todo pero pocas que están en las posiciones de poder. Entonces, esta agrupación se dedica a tratar de posicionar mujeres en esos cargos de poder y por lo tanto me parece una iniciativa que también es digna de destacar y hacen cursos donde te entregan las herramientas para tu poder ser parte de un directorio. Bueno, sin duda el premio lo tienes más que ganado de las 100 mujeres líderes y te agradezco mucho por conversar conmigo y con nosotros y todos los auditores de País Lobo el día de hoy y a todos los auditores les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paíslobo.cl y si les gustó no se olviden de compartir nos vemos en otra oportunidad chao, chao y si les gustó